Bueno, estas son las noticias fuertes de la mañana y ahora te pido especial atención porque vamos a una que arranca con el dolor y termina con, si querés, una sorpresa. Que no sé si mitiga el dolor, pero que por lo menos lo contiene un poco. Un recolector de residuos perdió sus piernas trabajando en un accidente de tránsito y recibió ese llamado que a lo mejor necesitaba para levantar un poco el ánimo, para estar un poco mejor. El Papa Francisco se comunicó con él y es una de las noticias del día. Marcelo López Macías tiene ese testimonio, está justamente con Maxi Acuña, que es este recolector de residuos que recibió la sorpresa que a lo mejor su espíritu necesitaba para que su cuerpo pelee con un poco más de ganas esta situación dolorosísima que le toca atravesar. Marcelo López Macías en la casa de Maxi. Marcelo, contame, por favor. Gerardo, buen día. Como contabas, estábamos en Lomas de Zamora, en la casa de Maximiliano Acuña. Tiene 32 años, es padre de 5 chicos. Hace 4 meses en Villa Crespo, mientras estaba trabajando junto a su camión recolector de residuos, sufrió un tremendo accidente, lo operaron, perdió sus dos piernas y ayer, cuando se dirigía a la legislatura porteña, iba a ser distinguido, le iban a dar una plaqueta por su labor, por su trabajo, recibió, como contabas, un llamado inesperado desde el Vaticano, el obispo de Roma, nada menos que su santidad, el Papa Francisco. Te está escuchando Gerardo Rossi. Hola Gerardo, ¿cómo estás? Gracias viejo. Bueno, primero gracias por abrirnos tu casa. Lo primero que quiero preguntarte es, ¿en qué momento, en qué circunstancia estabas cuando recibiste el llamado de Francisco? Nos estábamos dirigiendo hacia la legislatura, nos habían llamado, tenía que venir a buscar un compañero y bueno, llegamos por Puente de la Noria en el auto que íbamos y me suena el teléfono. Yo no podía creer, me suena en el privado, ¿viste? Y, ¿quién es? Hola, ¿quién me habla? Y el Papa Francisco. Y, no, en serio me estás jodiendo, yo le digo. Le digo a mi papá que estaba al lado, un muchacho conocido, a Luca Vergara que estaba conmigo y al lado, mirá, al Papa, no lo podíamos creer. Si es que me estés llamando a mí, de repente no podía creer y me quedé callado y nos quedamos todos callados porque fue algo impresionante, ¿viste? Que recibí un llamado que me dijo que, bueno, que estaba, que se emocionó mucho por la historia mía, que recibió una carta de un compañero, Gustavo Vera, le quiero agradecer mucho por eso, que estaba muy emocionado por todo lo que me había pasado y por la fuerza que le estaba poniendo, que me daba fuerza, que crea en Dios, que yo le dije, sí, yo creo mucho en Dios. Tuve un encuentro muy grande con él y fue muy grande para mí toda esta historia. Y encima yo, una pregunta tonta que le hice porque pensando que él estaba acá, porque, viste, cuando estaba ahí no sabía qué decirle. Y le digo, ¿usted está acá? Le digo yo. Y me dice, no, yo estoy en Roma, me dice. Ah, porque yo el sábado de mi cumpleaños y yo lo quería invitar, viste, esa inocencia, viste, y no sabía qué decirle. Y me dijo, bueno, me dice, quedamos de acuerdo, que si no venís vos y yo para allá, así que te quiero conocer y quiero que esto lo sepan en todo lado, ¿no? Y yo le dije, bueno, me preguntaron qué sentí en ese momento. Y para mí era estar hablando con Dios porque Dios me dio la vida de vuelta, porque me quitaron las dos piernas, pero todo lo que me está pasando es muy lindo. Eso quería preguntarte, ¿cómo venía tu relación con Dios y con la fe hasta el llamado de Francisco? Viste que hay gente que se enoja mucho con Dios cuando le pasa algo como lo que te pasó a vos. Hay otros que se aferran a Dios y sienten que Dios es el que le salva la vida a pesar de perder las piernas. ¿Cómo venías vos íntimamente en tu relación con Dios cuando te llama el Papa? No, siempre creí en Dios, siempre fui a la iglesia, siempre rezando todos los días, pidiéndole trabajo, que me cuide día a día. Te digo más, te cuento un poquito cómo fue el accidente. Estaba trabajando de recolección, corriendo, ¿no? Y para camión y estábamos tirando basura. Cuando me quiero girar la cabeza así siento un fuerte golpe así que se me apaga la luz, ¿viste? Y ahí como que pierdo conocimiento y se me mete un coche a 130 atrás. La primer pierna me la arranca así limpia, la segunda me la tritura toda. Ahí yo quedo arriba del auto, me quiero volver a parar, pero me caigo en el piso. Me arrastro así hasta el cordón, digamos, así en la calle, ¿no? En Juan B. Justo Ibera fue esto. Y agarro mi... Tenía un compañero, Daniel Loro, que me dio una mano también. Le agarro mi rosario que yo tenía y digo, ¿por qué me pasa esto? Y de ahí ya perdí conocimiento y no me acuerdo más. Y tuve tres trasplates de sangre, paro cardíaco. Tuve un encuentro grande con Dios y me dio vuelta. Resucité al tercer día. Al segundo día, al quinto día sería, terapia intensiva ya me pasa en la sala común. Y ahí fue cuando recibía a mucha gente del gremio, de la empresa, de todos lados que me vinieron a ver y no podían creer que estaba vivo. Y te veo ahí... Y Dios existe. Y Dios existe, ¿no? Por eso. Viste, hay gente que se enoja mal y hay gente que se aferra a Dios más que antes. Te veo ahí, intuyo que con tu hija, ¿no? ¿Cuántos chicos tenés? Sí, yo tengo cinco. Maximiliano de trece. Milagro de siete. Agustina de cinco. Y tengo dos mellizas. Ahí deben estar dando vueltas ya. Se deben estar despertando. Se deben estar despertando. Y ellos son... Ellos, sí, mi familia son los que más me dieron apoyo y por ello estoy acá. Y Dios, obviamente, que le quiero dar este mensaje a todos que Dios existe y que a mí me dio una nueva oportunidad y agradecerle a todos los muchachos, a los muchachos que me están mirando ahora, de agencias, de la empresa y todos los que me apoyaron. Hugo Moyano, Pablo Moyano, Gustavo Vera, Marcelo Aparicio, que fue el muchacho que me dio mucha fuerza también, que gracias a él me está pasando todo esto. Le quiero agradecer un montón a todos ellos. Y que nada, que sigan para adelante, que todo se puede. Es importante escucharte porque muchas veces frente a adversidades menores, los que creen se enojan con Dios, los que no tenemos esa suerte no le vemos la vuelta. Y verte ahí abrazado a tu hija, después de haber perdido nada menos que tus piernas, dando este mensaje, che, hay que tener fe, se puede, voy para adelante. Este mensaje de agradecimiento, la verdad es que me parece interesante para una mañana en la que habitualmente, bueno, aparecen noticias feas o discusiones que a veces no sirven para nada, ¿no? Te agradezco mucho por habernos abierto la puerta de tu casa. Y escuchá una cosa, ¿son más del dulce o más del salado vos? No, de los dos, amigo. De los dos, claro. En eso estamos cerca, ¿está bien? Sí, olvidate. Te veo siempre el domingo y siempre me dejas con, no sabes, con todas las ganas esas. Siempre te miro y las comidas que hacen, olvidate. La receta del domingo este, escúchame, lo que hagamos en la peña este domingo, marcho dos, te mando uno a tu casa, ¿te parece? Marchamos dos, marchamos la nuestra, marchamos la tuya. Te la saco a punto, ¿querés? Dale, olvidate. Te la saco a punto, la querés jugosa. Sí, como salga, no hay problema. Somos muy fanásticos. Ya sabemos que toca el domingo. No, no, bien, bien, como salga. Estamos definiendo todavía. Estamos definiendo todavía, ¿eh? Yo creo que igual no lo van a mandar de vuelta, quedate tranquilo. Bueno, Maxi, gracias por habernos atendido y por este ratito que aceptaste compartir con nosotros. Un abrazo grande. Maxi Acuña.